¿Tú qué es lo que tienes? Cuéntame, ¿qué es lo que tenías? Yo tenía un ASUDE. ¿Y? ¿Te dolía mucho eso o no? Muchísimo. Han sido ocho años horrorosos. Dos años de rehabilitación y ya cuando me enteré que se podía operar, los DAMUTO me dijeron que no, que... ¿Cuándo viniste aquí? ¿Cuándo viniste aquí? ¿Te desaconsejaron operarte? Sí. ¿Y qué te pareció la operación? ¿Te pareció la operación? ¿Cuánto tiempo tardó en quitarse el dolor? Nada, salí del quirófano sin dolor. ¿Ya lo notaste después? Sí. ¿Y qué tenías tú antes? Dolor, hormigueos, inflamación, quemazón... ¿Y qué tomabas también? Lídica y también tomaba tesoro al principio. ¿Al principio? Tomaba muchísimas dosis del lídito, luego me daban trabajando... ¿Y ahora qué tal duermes? ¿Ojalá que te duermes? Bien. Me duermo muy bien. Bueno, ya sabes, es por lo que digo a mucha gente que es que dicen que no se puede operar esto, y que los que tienen SUDEC, y lo que estamos viendo es que sí que tienen una mejoría inmediata. Sí, 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 ese mismo día ya... O sea, que a ti te merecía la pena. Hombre, que sí. Hombre, que sí. Tomaba, que sí. Sí. Gracias por ver el video.